Pero vamos a aprovechar el tiempo para escudriñar la palabra Y quiero que vayas conmigo porque en lo posible mi mensaje está diseñado para que tú y yo podamos juntos leer la palabra Y yo he titulado este mensaje el deber de todo creyente resplandecer a la manera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y quiero que hablas tu Biblia ahí donde estás en Génesis capítulo 1 versículo del 26 al 28 Y los que están allá en pantalla sé que me van a ayudar dice Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó y que dice el versículo 28 Y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgarla Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra Vaya conmigo Juan capítulo 10 versículo 10 dice El ladrón no vino sino para hurtar y para matar y para destruir Pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia Y quiero darte estos pensamientos al introducir este mensaje Sabes el mundo hoy y aún la misma iglesia está en crisis Porque no sabemos cómo brillar Muchas veces porque no conocemos Y si no conocemos no entendemos Y si no entendemos no vivimos El diseño de Dios para el hombre y la mujer Pero segundo no solamente no es que conocemos o no entendemos Sino porque tenemos una manera de pensar Una cosmovisión En donde nuestras vidas han sido distorsionadas Una manera en donde hemos vivido apartados de la palabra Y saben por qué? A causa del pecado El hombre distorsionó el diseño de Dios Pero sabes también por qué? Porque hemos perdido una historia completa Que Dios le entregó al ser humano A través de lo que Él diseñó a partir de Génesis 1 Quiero decirte algo Tenemos un evangelio poderoso que transforma Y ese evangelio tiene una historia Diga conmigo el evangelio tiene una historia La Biblia nos cuenta una historia Y por mucho tiempo Mi énfasis estaba dado En que esa historia comenzaba con el plan de salvación Pero yo te quiero decir algo Hay buenas noticias Tu historia y mi historia comienza en Génesis 1 Fuimos diseñadas para resplandecer A la manera de Dios Fuimos diseñadas para tomar autoridad A la manera de Dios Fuimos diseñadas para caminar Como Jesús caminó en esta tierra Y fuimos diseñadas para cargar El poder del Espíritu de Dios Si usted puede levanta esas manos al cielo Y dígale Señor Que tú te puedas hacer real Hoy en mi vida La obra de la cruz nos devuelve A donde perdimos el camino Y sabes donde lo perdimos En Génesis 1 Y yo quiero hoy hablarte Que esto me encanta Acerca de tres grandes aspectos Quiero que los anotes El primero es Lo que no es resplandecer A la manera de Dios Lo segundo es Como resplandecer O ese resplandeciente humano A la manera de Dios A la manera y al diseño de Dios Hay un diseño de Dios Mujeres Para cada una de nosotras Cuando ese diseño de Dios Nosotras no lo vivimos El mundo va a entrar en caos Hoy el mundo está en caos Pero yo estoy convencida Que aquí hay una generación De mujeres Que saldrá a cambiar la historia Porque Dios te trago a este lugar Para sanarte Para liberarte Para llenarte del poder de Dios Para traer vida a ti Y para traer verdad Alguien diga conmigo Un fuerte gloria a Dios Wow Dios está aquí Miren esto El desafío que hoy tenemos Mujeres de Dios Es Que podamos volver Al diseño En donde Dios nos creó Como el mundo Entró en conflicto Después de la caída Muchos teólogos Muchos hombres de Dios Se preguntan Y dejan esta pregunta Para cada uno de nosotros Sabes el desafío de hoy No es saber si hay vida Después de la vida El desafío de hoy Es saber si hay vida hoy Porque sabes Es tanto lo que hay De oscuridad y de maldad En Génesis 4 Encontramos Que el hombre cayó Y entonces Podemos definir la raza humana Como una raza de gente exiliada Que anhela regresar Al paraíso Somos una generación Y una humanidad Exiliada del paraíso Que anhela regresar Al paraíso Y el hombre ha buscado Muchas maneras Para regresar ¿Saben? Cada una De las generaciones Ha buscado Cómo encontrar Paz Pero el Señor Nos dice En dónde podemos Encontrar la verdadera paz Tú viniste aquí A encontrar La verdadera paz La paz Que solamente Puede dar Dios La paz Que solamente Puede dar Un encuentro Con Él Podemos hacer Muchas cosas En la vida Mujeres Pero solamente Hay una paz Que viene de Él Podemos buscarla En los hombres Podemos buscarla En los negocios Podemos buscarla En la moda Podemos buscarla En las redes sociales Pero te digo Nada te dará Una paz eterna Una paz Que durará Para siempre Si no su presencia Si no su presencia Si no su presencia Levante esas manos Ahí al cielo Y dígale Padre Yo creo que hoy Tú impartes Tu paz Vamos Recibala ahí Donde está Recibala ahí Donde está Recibala ahí Donde está Recibala ahí Donde está De este lugar Vas a salir Con una paz Que nada más Ni nadie más Puede dar Si no solamente Dios Y sabes Yo siento que el Señor Está trayendo Sanidad A tu corazón El Señor Está trayendo Vida A tu corazón El Señor Está trayendo Un nuevo tiempo A tu casa El Señor Está trayendo Un nuevo resplandecer Porque es Porque es a la manera De Dios Diga Es a la manera De Dios Cuando el hombre Pecó El Señor Diseñó El plan Y comenzó Con el pueblo De Israel Y mira esto Cuando tú Vas a Isaías 59 El Señor Levantó una nación Para resplandecer Pero esa nación A causa del pecado También se Perdió Y se perdía Y el Señor La llamaba Y se perdía ¿Le ha pasado así A usted alguna vez? Con un hijo Alguien que estás Tú clamando Llorando Y parece que va Y viene Va y viene Mira lo que dice Isaías 59 Versículo 7 El 9 El 12 El 13 Y el 14 Los voy a leer En ese orden Dice Sus pies Corren al mal Vaya conmigo Se apresuran Para derramar La sangre inocente Sus pensamientos Pensamientos ¿De qué? De iniquidad Destrucción Y quebrantamiento En sus caminos El versículo 9 Dice Por esto se alejó De nosotros ¿Qué se alejó? La justicia Y no nos alcanzó La rectitud Esperemos luz Y aquí tinieblas Resplandores Y andamos en oscuridad ¿Por qué? Porque nuestras rebeliones Se han multiplicado Delante de ti Y nuestros pecados Han atesticuado Contra nosotros Porque con nosotros Están nuestras iniquidades Y conocemos Nuestros pecados Él Prevaricará Y mentir Contra Dios Y el apartarse De en pos De nuestro Dios El hablar Calumnia Y rebelión Concebir Y proferir De corazón Palabras De mentira Y el derecho Se retiró Y la justicia Se puso De lejos El prevaricar Dice el siguiente Versículo Y mentir Contra Jehová El apartarse De en pos De nuestro Dios El hablar Calumnia Y rebelión Concebir Y proferir De corazón Palabras De mentira Y el derecho Que le pasó Se retiró Y la justicia Se puso De lejos Porque la verdad Tropezó En las plazas Y la equidad No pudo venir Mire Este es un cuadro Donde Dios Está llamando A su pueblo Esto es lo que Dios ha hecho Siempre Esto es lo que Dios ha buscado Hacer con nosotros Y nuestra descendencia Pero el corazón Del hombre ¿Cómo está? Perdido ¿Cómo está el corazón Del hombre? En oscuridad Muchas de nosotras Hemos vivido Las consecuencias Del pecado De nuestras propias Vidas Y del pecado De otros Y encontramos Que en medio Del camino Lo único Que hay Pareciera Que es desgracia ¿Le ha pasado? O solo me ha pasado A mí ¿Hay dolor? Si hay dolor ¿Hay angustia? Si hay angustia El Señor Está liberando A alguien allá Si nos pueden ayudar Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Porque está rompiendo Cadenas de maldad Pero mira esto En medio De la maldad En el mismo Capítulo 59 El Señor Le dice a Israel Si te arrepientes Diga conmigo Si te arrepientes Ahora vaya Isaías 60 Dice Entonces Si te arrepientes Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Y oscuridad Las naciones Va sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será Vista Tu gloria ¿Sabes? Que nos acerca Nuevamente Al diseño De Dios El arrepentimiento El Señor Nos trajo A este lugar Mujeres Como lo ha venido Haciendo ayer Y hoy A que nosotras Vivamos en la cultura Del arrepentimiento En que tú y yo Podamos ser Mujeres Vulnerables A su presencia Que no creamos Que porque Ya venimos A un congreso De estos Y el Señor Nos llena La altivez Se sube Justificamos El pecado El matriarcado El espíritu De Jezabel Y desde ahí Queremos controlar Y desde ahí Queremos no entrar En sujeción Bajo autoridad No, no, no Que de este lugar Salgamos arrepentidas Que de este lugar Salgamos de rodillas Que de este lugar Salgan mujeres Más humildes Mujeres que se parecen Más a Dios Mujeres que caminan Con el Señor Dale fuerte Ese aplauso Al Rey Oh Jehová De los ejércitos El Señor Quiere que tú Resplandezcas Pero que tu casa Resplandezca Isaías 59 Versículo 21 Dice así Y este será Mi pacto Con ellos Dijo Jehová El espíritu mío Que está sobre ti Mis palabras Que puse en tu boca No faltarán De tu boca Ni de la boca De tus hijos Ni de la boca De los hijos De tus hijos Dice Jehová Desde ahora Y para siempre Dios quiere Una iglesia Que resplandece Pero sabe Pero sabe Cuando tú caminas Venamos en un verdadero En un verdadero En un verdadero arrepentimiento Mira tus hijos Dice que en este congreso Palabra de vida Palabra de vida Habrá palabra de vida Alguien diga De mi boca No saldrá muerte Dígalo De mi boca No saldrá muerte De mi boca Saldrá que Palabras de vida Palabras de vida La pregunta es Que está saliendo De nuestra boca La palabra es Que es lo que para nosotros Es realmente Resplandecer Porque hoy Hay teorías Hoy hay ideologías Hoy hay falsas doctrinas Hoy estamos contaminados De lo que las redes Dicen que es resplandecer Y está perdiéndose Tu vida Y la de tus generaciones Hoy necesitamos decirle Espíritu Santo Ven a mi vida Porque sabes Nosotras por nosotras Mismas no vamos A encontrar la verdad Esta naturaleza Pecaminosa Siempre querrá Ser el mal Esta naturaleza Pecaminosa Siempre va a querer Buscar su propia opinión Esta naturaleza Pecaminosa Está separada De Dios El verdadero Resplandecer Solamente vendrá Cuando hay Un verdadero Arrepentimiento Arrepentimiento Cuando hay Verdadera Sinceridad Cuando tú dices Yo desnudo mi corazón Para que el Señor Entre Y haga lo que Él tiene que hacer Inclina su rostro Ahí donde está Yo siento su presencia Sé que Dios Ha ministrado Todos estos días Con poder Y gloria Yo misma He caído De rodillas Ahí Pero hay Un silbido Apacible Que está entrando A este lugar Hay un silbido De Dios Que está entrando A esta casa Porque este lugar Se volvió Casa de Dios Hay algo Por lo que Necesites Decirle Señor Perdóname Tú quieres Que yo viva En el diseño Tuyo Llamaste A Israel Para que viviera En el diseño Tuyo Y dijiste Solo con arrepentimiento Podrán resplandecer Si es así Yo quiero que De una en una Se vayan colocando De pie No importa Si somos líderes Pastoras Pastores Diáconos Ujieres Que puedas Que puedas Decirle Señor Hoy me Arrepiento Hoy rindo Mi vida Vamos Dígaselo Ahí Dígaselo Yo rindo Mi vida Hoy Quiero la verdadera Vida de Dios Vamos Dígaselo Pablo Pablo Le dice A Timoteo En Timoteo Capítulo 6 Versículo 12 Pelea La buena Batalla De la fe Y echa Mano De la verdadera Vida Hay una Verdadera Vida Que te va Dejar Brillar En plenitud Pero hay Una Que no Te va Dejar Brillar Vamos Díselo Ahí Señor Perdóname Pídele Perdón Por las Horas Que te ha Llamado A orar Y no Has orado Pídele Perdón Por el Tiempo Que no Has dedicado A él Hay alguien Aquí Que el Señor Está Atrayendo Ese Pensamiento Pídele Perdón Por ese Hijo Por esa Hija Pídele Perdón Por aquellas Cosas En las Que el Espíritu Santo Te está Atrayendo Y recordando Que Necesitas Tomar Responsabilidad Vamos Díselo Ahí hay un Verdadero Arrepentimiento El Verdadero Arrepentimiento Es tomar Decisiones Perdónanos Señor Cuando te Hemos perdido Vamos Díselo Cuando nos Hemos perdido Del camino Sana Padre De la Gloria Ahora Cada Corazón Wow Cuando yo Le he Creído Al Mundo Cuando tu Palabra Se ha Perdido De mi Vida Cuando He Tomado Modelos Equivocados Vamos Díselo Te Pido Perdón Vamos Díselo Señor He Creído Que Resplandecer Son Los Estándares Del Mundo Pero Hoy Estoy En tu Casa Para rendir Mi Vida Vamos Dígaselo Hoy Estoy Aquí Te Pido Perdón Vamos Díselo Una Vez Más Vamos Te Pido Perdón Te Pido Perdón Limpia Mi Vida Limpia Mi Corazón Limpia Todo Mi Ser Ahí Está El Señor Trayendo Sanidad Trayendo Vida Oh Andara Masaya Rabacanda Masaya La Gloria De Jehová Te Está Visitando Hay Hay Mujeres Aquí Que Necesitan Decirle Señor Perdóname Por el Adulterio Por la Fornicación Por la Pornografía Por lo Laxivia El Espíritu Santo No Va A Poder Entrar Donde No Hay Verdadero Arrepentimiento Vamos Dile Espíritu De Dios Ven A Mi Vida Espíritu Santo Ven A Mi Vida Saca Lo Que No Es Tuyo Vamos Díselo Se Va Dígale Se Va Se Va La Contienda Vamos Dígale Se Va La Pelea Dígale Se Va Lo Sucio De Mi Corazón Vamos Díselo Ahí Díselo Ahí Saca Tarra Macaya Ram Masaya Cuando No He Sido Agente De Bendición Vamos Díselo Cuando He Sido Agente De Pelea Cuando He Sido Agente De División Cuando He Sido Agente De Chisme De Mentiras De Contienda Vamos El Señor Limpia El Señor Sana El Señor Restaura Guau Yo siento Su Presencia Aquí Yo Siento Su Presencia Aquí Levanta Tus Manos Al Cielo Y Dile Padre Celestial Hoy Arranca Toda Mentira En Donde Yo Me He Levantado Arranca Toda Mentira Que He Creído En Mi Corazón Y Me Había Mantenido Lejos Lejos Del Camino Lejos De Tu Verdad Lejos De Tu Diseño Guau Toma Siento Ahí Donde Estás El Señor Está Haciendo Una Obra Mira Esto En Génesis Uno Dios Hizo Un Pacto Con El Hombre Y La Mujer Diga Conmigo Dios De Pactos Y En Ese Pacto Ahí Está El Señor Obrando Mujeres Ahí Hay Corazones Quebrantados Y En Ese Pacto Esto Cambió Mi Vida Yo Se Los Quiero Enseñar Porque Lo He Enseñado En Muchos Lugares Y El Señor Me Dijo Háblalo En La Conferencia De Mujeres Resplandece Porque Esto Transformó Mi Vida Y Fue Entender Que En Esa Relación De Pacto De Génesis 1 Dios Nos Hizo Cuando Dice A su Imagen Y Semejanza Dios Nos Hizo Con Dignidad Dios Te Hizo Bajo Un Pacto De Imagen A La Imagen De Dios No Eres La Imagen De Lo Que Hoy El Mundo Dice Si Estar Flaca Si Estar Medio Gordita Si Estar Más Gordita Si Estar A La Moda Si Tener Las Bubis Si Tener Si No Tener No 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 Tú Eres Hecha La Imagen De Dios No Estás Hecha La Imagen De Nadie Pastora Pero Usted No Sabe De Donde Vengo Yo Mi Papá Y Mi Mamá Me Abandonaron No Importa Desde Que Estabas En El Vientre De Mamá Allí Estaba Dios Entre Tejiendo Todo Tu Ser Alguien Diga Estoy Hecha La Imagen De Dios Sabes Que Significa Eso Que Él Te Dio El Valor Ese Valor Intrínseco Que Nadie Más Te Puede Dar Y Sabes Nos Perdimos En El Edén Y Nos Perdimos En La Caída Y Todavía Seguimos Perdidas Porque Creemos Que La Imagen No La Dan Los Hombres La Imagen No La Dan Los Hijos La Imagen No La Da La Sociedad La Pastora De Esta Mañana Me En Cantó La Imagen Creemos Que Posiblemente La Damos Los Pastores No Los Pastores No Damos Imagen Los Pastores Ministramos A Cristo Por Por Esa Razón La Dignidad Nadie Me La Da Nadie Me La Quita Dígalo Conmigo Diga La Dignidad Nadie Me La Da Sabe Que Pasa Con Nosotras Nosotras Soltamos La Dignidad Y Cuando La Soltamos Entramos En Oscuridad Entramos A Manipular Entramos A Controlar Entramos En Desesperación Entramos En Angustia Nos Despilucamos Y El Señor Dice No Cuando Estés Así Que Te Sientas Que Estás Arrebatada Que Estás Que Te Despelucas Ve A La Presencia De Dios Porque Ahí Él Te Devuelve La Dignidad Que Tú Soltaste No Que Nadie Nos La Quita Diga Pacto De Imagen Dígalo Otra Vez Pacto De Imagen Otra Vez Diga Pacto De Imagen Me Dio Dignidad Hoy En Mujeres Hoy En Día Hay Una Generación De Mujeres Que Entraron En La Degradación Sabes Como Buscando Dignidad En Su Propio Yo Buscando Dignidad En Los Dones Y Talentos Buscando Dignidad En Los Hombres Y En Los Sistemas Buscando Dignidad En Las Instituciones Buscando Dignidad En La Sociedad En Los Hijos En El Liderazgo En El Pastor No 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 Mujer Cristo Es La Luz De Dios Dentro De Ti Y Él Vino Para Redimirte Del Pecado Y La Maldad No Pongas Tu Aún En Tus Hijos No La Pongas Porque Los Hijos Pueden Fallar Hoy Están Nosotros Este Año Vamos A Cumplir Con Mi Esposo 30 Años De Casado Dele Fuerte Ese Aplauso Al Rey De Reyes Eso Es Mucho Aguante El De Él Y El Mío Hoy Los Matrimonios Pareciera Que se Dañan Más Rápido Dentro De La Iglesia Que Afuera De La Iglesia Porque La Dignidad La Ponemos En Todo El Mundo Aún Los Pastores En El Púlpito Y Nos Perdemos El Uno Del Otro El Señor En Este Lugar Hará Que Pueda Recuperar La Dignidad En Tu Matrimonio La Dignidad En Tu Casa La Dignidad En Tu Familia Pero Mira Esto Número Dos Las Mujeres Han Perdido La Dignidad Por El Abuso Hoy Hay Un Espíritu De Codependencia Hay Gente Y Mujeres Dependiendo De Hombres Con Perfiles Psicópatas Aquellos Que Se Montan En Una Posición En Donde Te Dicen Que Si Tú No Estás Con Ellos No Tienes Valor Nos Ha Pasado Verdad Pastores Mujeres Que Les Decimos Salgan De Adictivas Pero La Mujer No Sale Vuelve Nuevamente Como A Supresa Y Yo Te Digo Hoy Mujer No 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 Si Hay Relaciones De Abuso Sal De Ahí Sal De Ahí Hasta Hace Unos Años En El Púlpito Yo Escuchaba No Hermana Aguante No 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 Usted No Tiene Que Aguantar Sabe Por Que Porque La Dignidad Te La Dios La Dignidad No Te La Dan Los Hombres No Camines En Relaciones De Esa Dependencia Pero Número Tres El Mal Manejo Emocional Mujeres Si No Caminamos En La Luz De Cristo Las Emociones Van A Estar Así ¿Te Ha Pasado? Y Más Cuando Usted Llega A Los 50 Yo Ya Estoy Llegando Me Falta Un Mes Para Los 50 Las Emociones Se Suben Y Se Bajan Hagan La Mano Así Pero Jehová Dice Yo Te Marqué Con Mi Imagen Yo te Marqué Con Mi Identidad Yo Te Marqué Con Propósito Yo Te Marqué Con Destino Así Que Esas Emociones El Señor Las Nivela El Espíritu De Dios Está Contigo Este Es Un Tiempo En Donde Como Nunca Antes Tenemos Que Estar Delante De La Presencia De Dios Diga Pacto De Imagen Segundo Pacto De Dominio Ahí En Génesis 1 Dice La Biblia Que Nos Dio La Mayordomía Para Administrar Todo Alguien Dijo Que Tú No Eras Capaz Alguien Dijo Que Tú Eras Bruta Alguien Dijo Que Tú No Ibas A Poder Yo Te Digo Hoy El Señor Te Hizo Para Administrar Todo Lo Que Te Entregó Sueña En El Año 20 23 Y Los Años que Vienen El Señor Te Dará Los La Iglesia Que Quieres El Señor Te Dará Las Promesas Se Cumplirán En Ti Ah Pero Sé Mujer De Mayordomía Lo Que Dios Te Entregó Administralo Lo Pequeño Hazlo Bien Tu Casa Cuídala Tu Aguar Cuídalo Tienes Una Iglesia De 50 Una Iglesia De 40 Una Iglesia De 100 Cuídalo Que Dios Te Entregó Cuídalo Que Dios Te Entregó Tienes Un Negocio Pequeño Ahí Llegan Dos Tres Cuatro Clientes Hazlo Bien Porque El Señor Mañana Te Levantará Te Levantará Diga Conmigo Pacto De Imagen Pacto De Dominio Él Es El Dueño Yo Soy El Mayordomo Haga Así Diga Él Es El Dueño Y Yo Soy Que Por Lo Tanto Estoy Rendida A Los Pies Del Maestro Llega Un Momento Donde Hay Gente Que Se Cree Tanto Que Cree Que Dios Está Para Servirle No 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 En Ese Momento Pareciera Que Todo Se Voltea Pareciera Que Viene La Oscuridad Pareciera Que Viene La Crisis Claro Va a Venir La Crisis Porque El Señor Necesita Romperte Para Volverte A Ser Hay Dos Maneras De Aprender Por Revelación O Por Trituración Tú Escoges Por Cuál Aprender Diga Yo Quiero Aprender Por Revelación La Mayordomía Habla De Que Él Es El Dueño Yo Administro Él Es Mi Señor Yo Me Rindo Él Es Mi Padre Celestial Yo Obedezco Y Número Tres Pacto En Libertad Tú No Manipulas A Nadie Pero Tampoco Dejas Que Te Manipule Caminamos En Libertad Porque Él Dijo De Todo Lo Que Hay En El Edén Podrás Comer Pero Hay Un Árbol Que No No Se Llevó El Árbol Lo Dejó Ahí Y Todos Los Días Eva Y Adán Adán Y Eva Pasaban Por El Árbol Y Tenían La Decisión De Comerlo No Comerlo Llegó Un Día La Serpiente Ustedes Creen Que Dios No Sabía Que La Serpiente Había Llegado Terminó Hablando Con La Serpiente Ustedes Creen Que Dios No Sabía Que Estaba Hablando Con La Serpiente Pero La Dejó En Libertad Ponte De Pie Yo Sé Que Mañana Vamos A Poder Seguir Diga Resplandeciendo A La Manera De Dios Camina Impacto Camina Impacto Dios Hizo Un Pacto Contigo Con Tu Casa Con Tus Generaciones Y Con Tu Descendencia